Hoy en día una mujer es cara Le gusta el dinero, vida cara Regalo ni botón besa chocada No le ven que regalar las cosas para paz Si no le das lo que quiere Ella no te necesita Su corazón por ti no pa' fritar Si tú no tienes papeles Hazte de tus cositas Si no se te va con la miguita Ella quiere que le dé para sus cosas Las uñas, el pelo, el maquillaje Me regalando, le traiga rosa Traile un iPhone, boleto de viaje Quiere que le dé para salir, vacilar Con los de ella es paricial, contigo no va a estar Si tú no tienes la plata que ella quiere pa' gastar La niña es interesada y si no hay money no hay nada Si no le das lo que quiere Ella no te necesita Tu corazón por ti no pa' fritar Si tú no tienes papeles Se va a hacer la nave que vamos a meterle hoy Y este va a ser el pescador de la popa Que tal Carlin Y ahí llegan nosotros pescadores Oye pero tú vas a pescar también ¿verdad? ¿Quién? ¿Tú vas a pescar? A la barra ahí Que me es la pila de cerveza esa Mira lo que le metí A la barra también Una pelusita No suena a picar No, ahí no espera Unas aguas ahí Pero el tipo es el pescador A verle ahí El tipo es el pescador El pececito Que te dije ¿tienes eso? No, no, pero tenemos que ir No, allá también hay más cosas A ver Esos son los tipos Pero mi gente Este va a ser un video loco Vamos a meter una pesquería Para los Heber Glare Estamos tratando de salir Bien temprano Pero bueno Faltan siempre cositas y eso Pero ya estamos casi Por acá atrás Ya tenemos el botecito La diferencia de esta vez Con la otra Es que bueno Vamos a tratar de irnos Para la orilla del frente En la orilla del frente Ahí Abajo del puente Vamos a tener mejores opciones De pescar ahí Porque Está Hay menos gente primero Y está más cerca De lo que son Las orillas del pantano Y todo eso ahí Así que bueno Vamos a ver Si hay suerte también Y no hay un frente frío Que decía que venía Vamos a meterle A ver 43 minutos 43 minutos Tenemos aquí Ahí está la dirección Ahí está la dirección A mi pueblo Sí Un pueblo muy pequeño Pero con gente muy buena Y trabajadora Así que ya se nos toma nadie Linguin Vosquerón No copido a mi raíz Llegué por San Antonio De los baños Cuando me fue imposible No vivir Una loma y un río Fueron vecinos míos Llegué donde el amor se tuvo aquí. Llegué por San Antonio de los Paños. Aquí si hay que tener los ojos puestos. Dale, más que todo que ahora está súper alta la marea. ¿Viste cómo está? Está súper alta el agua, que el cocodrilo no tiene ni que pasarle esfuerzo para llegar aquí. Está muy, muy alta la marea. Si, ahí voy a bajar, miren cómo está todo el caje con este. Miren los caballos. Esos son los pescadores naturales, ¿verdad? Miren. El pajarraco, ¿qué es? La vez se ha metido. Está pegado a los ríos del agua. Entonces, Carlin, esta es tu primera pesquería en Los Everglers. ¿Nunca has pescado? ¿Ya has pescado en un charco, eh? Ah, un charco, sí. Esta es la primera vez que voy a pescar de verdad. Vamos a ver si es. Bueno. Bueno. Sí, sí, sí. No, no, no. Aquí sí, tú eras, tú eras. Aquí no hay estirar una piedra y se ha matado a un pescado. Aquí sí hay que cogerlo. Aquí cogerlo, sí, sí. Bueno, oye. Ya llegamos, eh. Ahora estamos tratando de bajar el bote. Hay un tipo medido en la rampa ahí. A ver si el tipo necesita ayuda ahí porque si no nos vamos a poner un huevo aquí. es un botecito para uno, silencito ahí. Sí, 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 sí. Muy pegado al cocorero ahí. Pero eso es eléctrico, más ahí, bajito, sin silencio. Pupam, pupam. ¿Qué hora tenemos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vente, porque ahora tienes que ir por aquí. Ahora tienes que subirse. Ahí nos pueden ir. Hay que tener cuidado porque venimos por ti, fíjate. Hay que poner más eso. Suave todo ahí. Menos mal que los chicharrones. Tuve barriga también. Sí, o barriga. No se va a manejar esto. No, espera, espera. Tírate para el agua y no se va a manejar esto. Sí, está bien. Vamos a pegar un barcado. Levanta la llave. La tienes por sí. Estamos embarcados aquí. Oye, que es que yo me pongo el chop plan. Es algo. Hay que tener una azuada más larga aquí. No está corriendo. Suétero a ver si nos hacemos vidal, compadre. Si nos íbamos vidal. Yo creo que lo perdí, compadre. Se va a caer a probar. El balance. Que van a joder las manas. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? Mira, Carlos. Hazme caso. Baja un poco la marcha y vete tirando. Vamos tirando. Vamos tirando. Haz lo que quieras. Yo te digo, vete tirando. Vete suavecito, vete tirando. Sacarle uno, estás muerto para que veas. Seguro que no puede bajar más la marcha. Mira lo que decía que ha pescado. Mira lo que decía que ha pescado. No le da tiempo. Mira. Mira. Cuidado que está pescando ahí. Fíjate para allá. Claro. Ese es donde quema el bote. Ahí no cae el bote. No sé ahora cómo era lo que haces. Es el medio aquí. Cada uno tira para allí. Hasta ahí. Deja el bote que fue. El pescado. El pescado está en la orilla. No te pierdes tu bote aquí. Su habitual está hirviendo. Ahí alante está. El bote no va a entrar en los puertos. Sí. Ahí no, ahí no. Hasta adelante. No, si hay que inclinar un poco más el motor para arriba ahí. Ya cuando va a entrar ahí entra. Silencio. Silencio. Si puede con los remos. Vamos a ver el pecho. Vamos a ver. No va. No va a entrar, entra. Sobra ahí. No se aguanta el bote. ¿Eh? ¿No va? Sí. Sobra, eh. Sí, sobra. Sobra, sobra. Vamos a dejarlo aquí. Cuatro pies aquí. Tira lanca. ¿Para qué lanca? No. No tiene lanca. No tiene lanca. Eso... Te va a mover el pecho. Te da los sueltos. Ahí está. Lo amarramos aquí. Algo ahora. No tiene lanca. No tiene lanca. No. Vele que estoy aquí para abajo. Después de... Se vayan para abajo. Se vayan para abajo. ¿Ahora? Ahora. Aquí ya en dos minutos. entonces ya no va a estar aquí mira que apuló que es grande a por defensa mira 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 el chofer ahhh el monstruo hay el chico entonces Jairo baja adelante mira la rueda que hay para acá es tan cómodo hay que su puerta marcando ahí arriba claro corremos ¿qué te parece? especial hay que sacar la rueda ¿tú verás? ¿cómo está la cerveza Michelle? no te puedo preguntar de pesquería yo creo que este no tiene ningún anzuelo mira, ahí viene el tipo mira, ahí viene el tipo mira, mira coja aquí Michelle ehhh 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 esta igual que Jairo no, no, no hace falta eso voy ya jajajajajaja ay chicos busquen los chine mira yo lo voy a sacar el chine a este otra vez en la boca jajajajaja ya verdad ay ya, Sehren claro y que bonito fresquito mira sí pero píjate que el tipo es este hay que buscar lo que le dije mira jairo con otro mira mira jairo mira bueno mira mira bueno ahí está el lado no lo saque déjalo en el agua no importa más el chine que el pescado tú puedes tú pierdes el pescado pero el chine no lo pierdas no carlin dale dale oye jairo que alguien le enganche un pescado por abajo en el agua y tiró para acá tiró para el de eso entre bueno bueno y no voy a dejar más mira lo que hay que hacer porque la caña está escasa No me va a sonar de algo Ay Dios mío Vaya huele ahora Espérate Espérate que voy a poner esto aquí Nada, se me fue un shiny Shiny.com Mira que tranquila Mira, allá si viene un cocorilo ¿Dónde? Fíjate lo tranquilo ¿Ves la parte plana, plana, plana ahí el agua? ¿No ves en medio de una cosa? Es una cosita preta ¿Eso es un cocorilo? ¿Quién quiere coger el cocorilo? ¿Quién quiere coger el cocorilo? Coger algo valioso, algo grande Tú dejas que todos nosotros cogemos Oaxaca o no, tú vas por los grandes Ah, está bonito No le hagas mucha presión Cánsalo, cánsalo 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! Enseña, enseña, enseña Sube, sube, jambo Está bueno, es un capo Sube, jambo ¿Qué capo? Son un pique pa, men Oye, están buenos, papo Oiga, oiga, pero por favor Engánchele, engánchele uno a Carlos Trabájalo, trabájalo Suave, Carlos No, no, no Cánsalo, cánsalo un poquito Cánsalo, cánsalo ¿Qué es eso? No, déjalo que venga No, ese es el que te digo yo Suave, suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave Ese es el que tú, esa es la especie Esta que es En blanco Yyyy, pichén que vola Deja la brochera, dale A ver, Carlin No, colorado Entonces, Carlin, ¿cómo ves la cosa? Carlos, ¿cómo ves la cosa? Más o menos Otra, ¿eh? Pero, por lo menos, algo ¿Sabes cuándo encontrarse Shining? ¿Verdad? ¿Verdad? Dale, sigue Dale, sigue Padecita Pues nada Si llegas ahí, nos podemos bajar Si Usamos la gasolina que está ahí Ahí está ahí mismo Vamos, vamos 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 Music Lina Usted record Happy D Blanca Nieve vivía en su casa con los siete hombres Dicen que el amo pa' ella nunca tuvo un hombre Dicen que pa' cada hombre hay siete mujeres Pero siete hombres tiene Blanca Nieve Blanca Nieve Blanca Nieve Blanca Nieve Que rico tú te vienes Blanca Nieve Blanca Nieve Ahí Jairo, ahí Ahí sí Bueno, ¿cómo voy? Ya se pegan a esta orilla Vamos a buscarlo para acá Hemos pagado 70 pesos por 39 pesos No, 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 no No, no No, no No, no No, no No Dale Dale Ahora tenemos Chiney Carlos, ahora sí Dale Pero hay que ahorrarlo Hay que engancharlo Mira Cada vez en los juegos En extremidades Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer así, mira A ver A ver ¿Está rico? ¿Prega algo? No, está loco yo A ver ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Es tuyo o algo? Sí 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 Viste lo que es Chinese ese? Milagroso ¿Cómo vas a hacer? Seguen un poco para ir Y ponen las manos ¿Qué es lo que le gusta es eso? Carlos, ¿tu viste esto? Mira que lindo Mira que lindo Oye, y le voy a coger el chai De la boca Y viste como el anzuelito que lo estás cogiendo Rojo, ¿qué es ese animal? Mira esto ¿Y el chai ni de esas bases? No, está metido en el culo de dar pescado Otro, otro, otro ¿Cómo estás? El carlin Mira, ahí tiene chai Reciclado Rico A ver, súbelo ahí Súbelo, Carlos Recicla que tiene el chai ahí Ahí, ahí, ahí Vaya Ernesto, ¡sufre! Ahí, ahí, ahí ¡Sufre, Ernesto! Después le dice a Ernesto Ernesto, me va a hacer un video Para que me vea ahí pescando Oye, ese pescado tiene el ojo del lado acá Jodido, ¿no? Va, porque se fue el que cogió por el ojo Aquí se me fue ¡Sufre, Ernesto! Oye A ver cómo está el bauter Del cofre ¡Mira cómo estamos, loco! Este va para ahí también para el bauter, ¿no? A ver A ver A ver A ver Enseña ahí La quinta La quinta Esta, enseña aquí, Ledo Aaaaaa La bermelaja aquí La bermelaja aquí ¿En serio? ¿cuánto va a ir ahora? hay como quince a 10 pero si no se faltejamos si lo levantas en peso mira el chaine mira el chaine el chaine va para atras otra vez hay caso hay que sacar la carga por el equipo mire 4 o 5 yo tambien acuerda que esto va a salir esta despatada te despata para la proxima vamos a traer chaine que es lo que falta para la proxima lo unico que trae es mucho chaine 100 pescaditos muchos chaine y a las 6 de la mañana y no traer a mi chaine y no traer a mi chaine porque después no voy a coger ningún pescado y a las 6 de la mañana estará aquí entonces va a coger ese para aquí o para aquí ese es para ti es lo contrario es lo contrario pero caballero cuantos pescados vamos a ver en total ya tenemos vamos allá para si ya vamos a freír ya si ya sabes caballero suscríbete y dale like caballero caballero ya habíamos despedido el video todo había salido muy bien lo habíamos cogido 10 y pico 20 pescados todos contentos y cuando vamos a sacar el bote que era supuestamente lo más fácil mira lo que nos pasa vamos allá vamos allá dale para atrás para atrás tienes el motor por el agua dale para atrás vamos si con la borrachera ya sabes lo que te ha ido dale a miro sorry chao Venga, venga, venga Esto es lo mejor del video Suave Jairo, suave Jairo Javi, levanta la soja Javi, levanta la soja Que está en el agua, se va a regar ¡Escala! Linori Ya tú sabes para la chori Haz tu vida y déjame hacer la mía Te veo en guarse atrás de mí todo el día Si subo un estado tú eres la primera vista Pero de pretendiente ya tú no estás en milita Y tú camina por ahí Camina, niña, camina Que yo no quiero saber de ti Que, que, que Que yo no estoy pa' tu talla Yo no estoy pa' tu jueguito Y eso que tú quieres ver Yo no lo publico No me busques por las redes con perfiles fáciles Que con más pula que diría mami yo a ti ni caso Déjame seguir y buscame un reemplazo Y date cuenta que yo no estoy pa' tu atras Que si se acabó, se acabó Yo no importa atrás, eso se murió Acabo de entenderlo y no busco un culpable Que yo estoy pa' la calle, yo no estoy pa' nada estable Si tú camina por ahí Camina, niña, camina Que yo no quiero saber de ti Yo no quiero, yo no quiero Yo no estoy pa' tu talla A mi está bien A ver Después te doy suerte A mi está bien A ver Después te doy suerte Yo nada más vengo otra vez a pescar por eso Ey Yo nada más vengo otra vez a pescar por eso Ey Yo me caño Ey 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 ¿Estás bien conmigo? Pues miraste como va, pero por mi ¿Por qué sales así? Es que los malos, los malos Mira par Las varas Es una bachata Es una bachata Una bachata Mira, mira, mira Las varas para el suelo y todo Mira par Con un carrete Mira Uh, qué locura esa Mira lo que cuesta, mira No lo que sea Mira, mira Mira, partiste la varito Eh Para partito Oye No sé, lo mejor del video va a ser todo esto Lo que a la mía 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 17 17 animales, caballero Caballero, esto ha sido otra aventura más Así que no olviden suscribirse, darle like Comenten No cuesta nada, así que ya saben caballero Nos vemos en otro, cuídense A tu vida y déjame hacer la mía Te veo en guarse atrás de mí todo el día Si subo un estado tú eres la primera vista Pero de pretendiente ya tú no estás en mi lista Y tú camina por ahí Camina, niña, camina Que yo no quiero saber de ti Que yo no estoy pa' tu talla Yo no estoy pa' tu jueguito Y eso que tú quieres, güey Yo no lo publico No me busques por las redes con perfiles fáciles